... Eran cerca de las 21 horas del sábado. Atrás quedaban dos días de intenso trabajo, con una sensación de dolor por lo ocurrido. Allí, tras la tragedia, se dieron a conocer las cifras del horror. La totalidad de las personas que estaban siendo buscadas por familiares y que han sido denunciados conforme el sistema que nosotros establecimos, han sido encontrados sus cuerpos. Los dos niños, Juan Sáñez y Tiago Sáñez, Fedra Sáñez, Lorena Oquier, Ida Martínez, Carlos Arrigoni y Evan Carlos Aguilar. Ahora llegará el momento de la investigación. Para ello se constituyó un equipo especial para avanzar en el caso. Estamos trabajando en la formulación de un eventual reproche penal. Tenemos realizado en el día de ayer varios allanamientos en búsqueda de información. Está siendo analizada. Hemos también resuelto que junto a la doctora Sandra González Taboada, que es de graves atentados contra las personas, afectara a dos fiscales más, un fiscal de instrucción y un fiscal de cámara. Estamos trabajando también denodadamente analizando información día a día con personal de criminalística. Estamos esperando ahora algunos informes que se van a terminar de realizar una vez que se remuevan todos los escombros y terminen las tareas de búsqueda. En el medio, los familiares que hasta horas antes clamaban por saber sobre sus seres queridos, aun cuando el paso de las horas ya daba por descartada la posibilidad de encontrar a alguien con vida. Y la incertidumbre de la gente que esperamos acá y los familiares directos que están acá y que uno hace con la relación que tiene con la gente, con los afectos que tiene, la familia está ahí adentro. Hay familia, chicos, ahí adentro familia. Pueden ser tu hijo, mi hijo, mi madre, mi padre. Hay gente, gente. Y todos los que estamos acá son seres humanos, esperando y agonizando minuto a minuto porque no se sabe nada. Y él espera, y la esperanza, porque es lo último que perdemos. Eran las 5 de la tarde del sábado, cuando el ministro de Salud, Rubén Boutigué, remarcó que encontrar a alguien con vida sería un milagro. Por otro lado, descartó una supuesta reunión en la que se le haya dicho a los familiares que todos los desaparecidos se encontraban sin vida. Son hipótesis esas. También está la hipótesis, ¿no es cierto?, del milagro, de que pueden estar con vida y esa es la hipótesis que nosotros por eso estamos en salud, porque estamos todo, ¿no es cierto?, el sistema de salud abocado y apostado ya casi 48 horas, porque tenemos la esperanza de que alguna de las víctimas, ¿no es cierto?, esté con vida y podamos hacer el sostenimiento de los signos vitales. Tenemos la esperanza y tenemos mucha fe y, bueno, tenemos nuestra creencia que nos hace estar acá en positivo, así que hasta último momento vamos a tener esa convicción. Los familiares nos dijeron que las autoridades aquí presentes les habrían dicho que ya no estaría la posibilidad de encontrar personas con vida dentro del supermercado. Bueno, es una hipótesis, yo realmente prefiero creer en la otra, confiar en esto y por eso estamos acá con todo el sistema de salud esperando poder asistir a alguna de las víctimas. Entonces, y eso lo decís vos, yo como autoridad no lo escuché. La atención a las víctimas fue otro aspecto clave en toda esta tragedia. Allí, el trabajo de personal de diversas áreas permitió avanzar en un esquema de contención ante la desesperación y ante lo irremediable. Desde el día jueves que hemos estado en la delegación del instituto, en la calle Godoy, acompañando a cada uno de los familiares con profesionales y verificando esto que decía el ministro en cuanto al listado que, digamos, acercaban cada uno de los familiares para hablar de aquellos familiares que tenían desaparecidos. Ir verificando cada una de las situaciones. Lo que quiero resaltar sobre todo es que hemos trabajado de distintas áreas, de forma coordinada, que esto no termina y que continúa, que seguramente ahora después de la conferencia de prensa se va a realizar una nueva reunión para ver cómo de manera operativa continúan los trabajos, tanto desde el área de defensa civil de la provincia, como defensa civil de la municipalidad, del área de servicios públicos de la municipalidad y de bomberos, seguramente para ver cómo se va a llevar adelante todo el trabajo que continúa. Así que eso quiero resaltar desde la municipalidad, por lo menos lo que nos toca, es decir, que el trabajo se ha realizado de forma coordinada y que ha sido muy, muy eficiente. Este lunes seguían las acciones vinculadas a la investigación, para lo cual se dispuso un centro de atención a los familiares y testigos. He convenido con el contador Marcelo Berenguer, que es el titular del Instituto de Seguridad Social, la posibilidad de utilizar las oficinas, le solicité la posibilidad de utilizar las oficinas que acá tienen Godoy 364, para que podamos tomar las testimoniales, que van a ser muchas, muchas, y nos vamos a constituir allí para realizar los trabajos. Queremos que la tarea sea rápida, lleva tiempo la toma de testimoniales, pero queremos acercar el servicio de justicia a la gente, por eso hemos decidido constituirnos acá, para que la gente no tenga que trasladarse, que sé que muchas veces es perturbador tener que ir a declarar a un lugar, a un tribunal o a una fiscalía. Realmente las instituciones que han trabajado han sido muchas, yo voy a enumerarlas, pero hemos querido estar todos acá, porque todos hemos aportado, cada uno un grano de arena, bomberos de policía, bomberos voluntarios, defensa civil, la gente del Poder Judicial, desarrollo social, la gente del municipio, Ministerio de Salud con el sistema integral de emergencias. Bueno, a ver, hemos recibido aportes y ayudas de LEPAS, de educación, de CALF, de empresas privadas, aportes, iglesias que han estado cerca, vecinos. La verdad, la ayuda, voy a ser probablemente muy injusto, porque me voy a olvidar de gente, pero la idea de esto es informar que, bueno, hasta el momento, la totalidad de las personas que estaban siendo buscadas por familiares y que han sido denunciados conforme el sistema que nosotros establecimos, han sido encontrados sus cuerpos, lamentablemente las 7 personas sin vida. Gracias.